Bueno, yo creo que partidazo del equipo porque quizá yo he tenido la oportunidad de intervenir en muchas ocasiones porque el equipo nos hemos podido poner por delante en el marcador bastante pronto y el equipo lo ha tocado defender en muchas tareas del juego y yo quizá sí que he tenido que intervenir más que cualquiera pero el trabajo es del equipo completo porque si el equipo no hubiese trabajado como había trabajado pues tampoco sería fácil destacar a uno. Son siete puntos de nuevo en Liga y hay que aparcar la Liga ahora, disfrutar de la Champions, viene el Porto creo que todos queremos disfrutar de esta competición nos quedan tres partidos para intentar seguir vivos e intentar clasificarnos para octavos aunque bueno, esté difícil pero tenemos otras opciones y si no hay que ganar porque hay que seguir en Europa, como sea.